Piqué era pareja de este periodista del programa Fiesta. Y a mí la verdad que me gusta mucho ver la ilusión que tienen. ¿Será que Gerard Piqué tiene pensado salir del clóset? Era menor de 17 años y Piqué estaba abrazando, tocando, jugando. Gerard Piqué y Clara Chía no dejan de estar en la mira, y aún más con las recientes informaciones que toman aún más fuerza en los diarios españoles, sobre que podrían tener una relación poliamorosa. No obstante, para algunos fue enigmático, pero hoy cobra mucho valor el mensaje que escribió Ricky Puch, un fora carta de manual, que traducido al catalán dice, una fora carta de manual, a través de su perfil oficial de Instagram, en la foto subida por Piqué junto a Clara Chía. Pero pocos captaron lo que realmente quiso decir el compañero de Piqué, todos pensaron que sin duda es un comentario random, pero cabe destacar que en programa Chisme No Like con la YouTube Adrito Val, se dieron la tarea de investigar y descifrar el enigmático mensaje, y encontraron que es una específica referencia a una película española, muy taquillera y polémica que se llama Fuera de Carta. Esta es una película española que gira en torno a un restaurante, y la de salir del armario de algunos hombres, que han mantenido relaciones con mujeres para encubrir su verdadera sexualidad, hasta incluso a llegar a casarse y tener hijos. Dicha película fue protagonizada por Javier Cámara y el argentino Benjamin Vicuña, pero el amigo de Piqué, Ricky Puch, le parece que la película viene como anillo al dedo a su amigo, para referirse a la foto publicada en Instagram al lado de Clara Chía. Cuenta la historia de Maxi, que es un jefe de cocina que salió del armario y declaró que les gustan los hombres, y dejó atrás a su familia, una mujer y dos hijos, y se cruza en la vida de un futbolista argentino protagonizado por Benjamin Vicuña, Horacio, se hace pasar que le gustan las mujeres cuando en realidad no es así, la película se desarrolla entre el triángulo amoroso formado por Maxi, Horacio y Alex que es una mujer. Esto es muy revelador, no cualquiera coloca este tipo de comentario y hace referencia a la película. Y esto me hace preguntarme ¿saldrá Piqué del clóset? ¿Cómo lo hizo Maxi en la película fuera de carta? Nos impactan que increíblemente coinciden con lo que se sabe a raíz de la ruptura entre Shakira y Piqué, como por ejemplo se tratan temas como la relación entre hombre en el contexto del fútbol, y también habla de la familia monoparental, la película es una copia de lo que le pasó a Gerard Piqué. El exjugador del Barcelona Ricky Puch, amigo muy cercano y conocedor de las andanzas de Piqué, además jugó un papel en la historia de la ruptura con Shakira, él fue quien le presentó a Clara Chía, y es uno de sus mayores confidentes y su fiel escudero nocturno, su compañero de fiestas, de reventones en bares como La Traviesa, blind y clubes nocturnos exclusivos donde se hace de todo. También ha sido su compañero de andanzas en Sitges, esta es una localidad costera de la región española de Cataluña, ubicada al suroeste de Barcelona conocida por ser uno de los mejores destinos para la comunidad entre hombre, y hay fotos de los dos en ese lugar. Además es el mejor sitio dentro de España para los turistas L, G, D, T, I, y es el orgullo de la comunidad. Gerard Piqué y Ricky fueron vistos muchas veces en Sitges, pero las fotos tomadas por la prensa fueron compradas y supuestamente las tiene Shakira en su poder. Quizás la cantante colombiana, no le haya sido indiferente la referencia a la película que hizo Ricky, y nos demás señales en su próxima canción denominada Copa Vacía, la referencia a la película es verdaderamente de Manuel Cae como anillo al dedo. Cabe destacar que en la película podemos ver el rechazo y maltrato de un hombre cae a una mujer, además se critica a la mujer como una persona intensa y controladora, recordemos que así era que Piqué hablaba de Shakira con su círculo cercano. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.